Por primera vez en su campaña por la presidencia de la República y ante miembros del grupo financiero City Banamex, el candidato Ricardo Anaya manifestó de manera expresa su disposición a hablar directamente con el presidente Enrique Peña Nieto para construir una alianza que derrote a Andrés Manuel López Obrador. La confesión de Anaya se produjo en la reunión privada que tuvo con directivos y empleados de City Banamex la mañana del viernes 27, y ante preguntas del locutor Leonardo Curcio, quien de manera expresa lo consultó cómo cree que transcurrirán próximamente las campañas y si podría dialogar con sus adversarios Margarita Zavala, candidata sin partido y José Antonio Meade, aspirante priista. Yo esperaría que transcurran por la vía de la altura de miras y del patriotismo. No. Esta no es una elección más. En esta elección realmente está en juego el futuro del país. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces añadió yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña. No me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección, dijo al ser interrumpido por los aplausos de los ejecutivos.